Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por este lado por aquí, viernes, gracias a Dios. Y como ustedes pueden ver, amanecí con mi sonrisa de oreja a oreja, empezando el fin de semana con el pie derecho y bien contenta, bien emocionada, bien feliz y pues con toda la emoción, con todo el entusiasmo. Y ustedes saben, yo ya me estoy arreglando, más bien dicho, ya me arreglé para irme a hacer mi rutina de ejercicios. Voy a hacer mi clase, este día es viernes y ¿saben qué? No me acordaba que este viernes nos toca ir para Calveston otra vez. Vamos a ir para allá mis chicas a pasarla este fin de semana. Y esta vez, oh, nos vamos a quedar en la misma casita que nos quedamos, en la casita que la chevé, el Airbnb. Esa casita ahí nos vamos a volver a quedar, está súper bonita, súper cozy, está bien cerquitita la playa, ustedes vieron esa vez que nos chevé, bien cerquita la playa. Hay mucho ambiente en la noche, mucha gente en la noche. Se siente muy bonito estar ahí el fin de semana con tanto ambiente, la gente comiendo, disfrutando la comida y está muy buena. Y pues lo disfrutamos demasiado. Así que vamos a volver a regresar, pero esta vez no vamos a regresar solos como esa vez con Mr. Gringo. Vamos a ir toda la familia. Mi suegra y mi cuñada, mi sobrina, el novio de mi sobrina ya se fueron ayer en la tarde. Ellos ya están allá en Calveston. Y este día de hoy, viernes, nos vamos a ir Emily, Wayne, las perritas y yo, porque pues las perritas no las podemos dejar, no hay nadie en quien nos las cuide. Así que nos las vamos a llevar. Y está bien, no pasa nada, van a estar ahí en la casita y pues las vamos a sacar a pasear, a caminar. Así que vamos todos para allá, mis chicas, y pues toda la familia vamos a estar ahí ese fin de semana. Vamos con el motivo de que va a ser el cumpleaños del amigo de Mr. Gringo. Él vive allá en Calveston. Oh, pues en ese lugar, en esa casita, él vive a otras casas más para arriba y pues está cerquita de esa casa. Así que vamos a ir a festejar el cumpleaños de nuestro amigo. Y ustedes saben, el amigo de Mr. Gringo con el que siempre se pasa. Y pues aparte vamos a matar dos pájados y un solo tiro. Vamos a ir a festejar el cumpleaños de él y nos vamos a quedar el fin de semana disfrutando en familia y aprovechando el lugar, la casa, la playa, la avenida, que hay mucho ambiente, la comida. Ya me estoy saboreando todo eso, mis chicas. Y terminando la clase voy a venir a empacar unas cuantas cositas, no mucho porque como quiera ya está haciendo calor. No es de que vayamos a llevar chamarras y chamarras, no. Ya está caliente. Tengo que pasar a la tienda a comprar unas cuerdas para las perritas porque no tengo, tengo las pecheras. Lo único que no tengo son las cuerdas que uno las jala y las camina. Eso es lo que no tengo. Así que quiero pasar a la tienda a Target o Walmart porque Perko las dan muy carísimas, demasiado exageradamente caras. Así que pues obvio no quiero comprar algo tan carísimo. Y pues voy a pasar a esas dos tiendas a ver si ahí encuentro. Miren, chicas, ayer Mr. Gringo me trajo una flor, pero me trajo una flor de mi jardín. Llegó y me dice, mira, le traje una flor. Le digo, esa es de mi jardín. ¿Por qué la cortaste? Está bien bonita. Es una de las rosas de ahí, de las rosales. Y miren, la puso en este, en esta tacita que dice Isabel Blocks, Mr. Gringo, Isabel Blocks. Tiene toda la tacita mi nombre y el nombre de el de Mr. Gringo e Isabel Blocks. Esta me la mandaron cuando tenía P.O. Box ya hace mucho tiempo. Está bien bonita. Es una de mis favoritas. Y pues la cuido con todo mi corazón. Me gusta mucho. Está bien bonita. Y pues aquí puso la rosa en agua. Buenos días, hermosa mañana. Miren qué bonita amanecimos. Y por supuesto, mis bellas flores amanecieron súper bellas. Ay, Dios mío. Aventando todas las cosas como siempre. Ejercicios terminados por este día de hoy. Nos vamos. Nos vamos a hacer nuestros pendientes. Nos vamos a empacar. Vamos a ir a comprar las cueritas a las perritas. Que esté todo listo. Todavía tengo ropa que doblar. Muchísima ropa que la vi ayer. Así que vámonos a hacer nuestros quiesceres, mis chicas. Si no he comido, tengo muchísima hambre. Y pues vámonos a comer unos ricos huevitos. Bien deliciosos y bien sabrosos. Y pues nos vamos a empacar para nuestro viaje a la playa. A Las Vegas. A la playa. Al mar. Me voy a soltar el pelo para que se me seque un poquito. Porque todavía lo traigo. Lleno de sudor. Miren. Abrí la parte de arriba porque está bien bonito el día. Y pues hay que disfrutarlo. Ahorita que no está ni tan caliente ni tan frío. Está cerrado. ¿Qué onda? O no está abierto Starbucks. Iba a pasar aquí al Starbucks a comprarme un cafecito. Pero lo están remodelando. Está cerrado. Así que... Ay, paso a Kroger. Sí, voy a pasar a Kroger. Ahí está un Starbucks adentro. Miren qué bonito están estos vasos. ¡Wow! Este está súper bonito. Bien grandes, bien bonitos. Este negro también. Brilla bien bonito. Pero mis favoritos de toda la vida son estos. Estos me gustan demasiado. Está el chiquito, el mediano y el grande. Ahí son las cuerdas que llevo. Mediano para la Maggie. Y chiquito para la Minnie. Ya llegué a la casita, mis chicas. Y estoy descargando las compritas que hice. Compré huesitos para mis perritas. Que son estos que les gustan mucho. Y me compré unas galletitas para traerlas en mi bolsa. Por si se me antoja algo dulcecito. Esas son de proteína. Este es de cookie de doble chocolate chip. Y esta tiene chispitas de chocolate. Y esta es de macadamia, creo. Cookie... Cookie... Sneaker... Sneaker duro. Así se llama. Estoy aquí. Así que me compré dos para traerlas en la bolsa. Ya salí de bañarme, mis chicas. Bien fresquecita. Oh, ya lo quería. ¿Saben qué? Me puse a cortarles el pelo a las perritas. Pero no todo totalmente. Les limpie la colita. Les limpie las orejas. Los ojos. Las patitas. También les recorté ahí con las tijeras. Con la máquina. Y me salí para afuera. A hacérselo allá afuera. Porque para que no me echen pelos aquí en la casa. Y ya terminé. Las dejé bien bonitas. Y bien fresquecitas a su cara. Sin nada de pelo. Así que ya todas bien limpiecitas. Bien bonitas. Y pues ya terminé de ese quehacer. Porque así lo quería hacer desde cuando. Ya traía ese pendiente de que les quería cortar su... Limpiarlas. Pues más que nada. No es que cortarle bien el pelo. Sino que limpiarlas. Bien de todos lados. Y ya terminé. Allá está la Maggie. Hi, mamá. Maggie. Todavía tiene la cara toda como mojadita. Porque le limpie su carita con un trapito para quitarle todas las lagañas. Y limpiarle bien sus ojitos. Ok, mis chicas. Les voy a enseñar lo que voy a llevarme. Son puros shorts de alicra. Ya saben que esos a mí me fascinan. Me encantan. Los amo. Llevo este negro. Llevo blusitas cortitas de tirantitos. Llevo este rosita que también es igual que el negro. Este me encanta. También está súper bonito. Y pues llevo unos leggings por si se pone frío en la noche y queremos salir. Y me voy a llevar un suetercito así como medio delgadito. Es todo lo que me voy a llevar. Y pues ya voy a empezar a hacer la bolsa. Que la bolsa, ya saben cuál es la que me llevo. Es esta de aquí. Está grande. Le cabe bastante. Y aquí voy a poner de todo. Todo de todo. Así que vamos a poner las cositas. Hi, mamá. Hi, corazón bello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mami? Ay, qué hermosa niña. La amo. Esta blusita. Esta de tirantitos. Que nada más me falta. Ok, sí. Este también. Este leggings por si está frío. Y lo bueno que allá hay lavadoras. Si se ensucia la ropa, pues podemos lavar alguna cuanta. Blusitas de tirantitos. Nada más me voy a llevar un leggings. Me voy a llevar este, pero no. Nada más con uno es más que suficiente. Para que llevamos tanta ropa, ni que nos fuéramos a quedar una semana. Nada más va a ser, llegamos hoy en la noche, nada más va a ser mañana y a otro día nos, el domingo en la tarde nos regresamos. Así que está bien. Miren, a Mr. Gringo, no huelen estas. A Mr. Gringo se le cayó una cabeza de mis flores. Ahora son girasoles y que se le va quebrando esta. Tan bonitas que están y se le cayó esta de aquí. No puede ser. Miren qué hermosura de flores. Ahora son girasoles. Y le iba a decir, no me atreigas papá, porque como quiera pues vamos a ir. Y todavía tengo bastantes flores por todos lados. Tengo aquí atrás, tengo allá adelante. Tengo allá de aquel lado donde está la tele. Le iba a decir, no me atreigas papacito este fin de semana. Para que pues no se me amontone. ¡Oh! Y tengo otras en la salida. Tengo otras acá. Bueno, pues me trajo. Y me trajo girasoles este día de hoy. Están bien bonitas. Uy, y una descabezada. Pobrecita. Mira, baby. Sí. Mira. Sí. Tan bonitas que están. Y se quebró esta de aquí. Ni modo. Yo ya voy con el modo Galveston. Mira, mi hat. Mira. Y con mis trenzas. Ando muy modo paseadora. Y Emily que me ve a las trenzas y dice, ¡ay, yo quisiera poder hacerme esas trenzas! ¿Verdad que sí, Emily? ¡Di sí! ¿Dónde estás? Y como arte de magia, ya vamos toda la familia peluche. Aquí va la Nini. Acabamos Mr. Gringo. Allá va Emily atrás. Allá va la Maggie, la Minnie. We had to pay, we had to pay Emily to come. And we payed Emily $1,000 to come. No, we did not. No, we did not. Yeah, we paid her $1,000 when we played Monopoly. Monopoly. No, 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 no. No, no, no. Bye, Emily. Bye. You look so pretty. Ok, Mexicas, ya vamos en camino. Que Dios nos cuide por el camino, que nos bendiga y que nos proteja. Cuenta el siento, papi. Mira la cama de Mike, ¿dónde va? Where's Minnie? Ahí la tiene, Emily. Ok, Mexicas, vamos a manejar. Bueno, él. yo no él Mr. Ringo tomando cerveza a la una de la mañana chocolate milk tomando leche con chocolate a la una de la mañana ¿qué hora son? como la una las dos tiene rato que llegamos nada más que nos instalamos pusimos las camas a Wayne ahí ya va a dormir en la sala con Emily bye buenas noches buenas noches ay que hermosa nos acabamos de levantar hoy es el día sabadito rico por aquí gracias a Dios y pues amanecimos en la playa vamos a la playa ya saqué las perritas al baño la mini o no la Maggie la Maggie la mini la sacó mi suegra al baño y dice que se hicieron y luego yo me desperté y saqué a la nini y la saqué aquí enfrente y también hizo y ya pues están descargadas y listas para estar aquí en la casita un buen rato pero ahorita vamos a llevarlas a caminar a la orilla de la playa para que ellas también disfruten y pues para que caminen un ratito y por aquí Wayne todavía está voy a cerrar esta puerta para que no bueno si la cierro no se va a ver mucho Wayne todavía está acá ellos durmieron aquí Wayne durmió en el sillón y Emily durmió en este colchón inflable porque pues todos los cuartos se ocuparon así que pues sí sí nos acomodamos muy bien y dormimos bien a gusto y pues Emily aquí y Wayne se quiso quedar en el sillón y pues sí mías chicas por aquí estamos yo me acabo de lavar la cara ahorita me voy a poner mis cremitas del sol y me lavé los dientes me hice este chonco porque en verdad que el pelo aquí luego luego se hace free se me hace chicloso así que pues voy a traer el pelo así siempre amarrado miren aquí tenemos la jarrita bien llena de rico cafecito instantáneo bueno no es instantáneo es café molido sí es café molido pero sí mías chicas está muy bonito aquí muy bonito para relajarse un fin de semana se los recomiendo o para las personitas que quieran saber dónde nos estamos quedando les recomiendo este Airbnb por si quieren venir a pasar un fin de semana aquí con la familia está cerquitita de la playa hay bastantes restaurantes para allá en la noche se pone el ambiente muy bonito aquí y pues se disfruta bastante así que se les voy a dejar el link en la cajita de información pues si ustedes quieren rentar esta casita por una semana por los días que ustedes quieran fin de semana en familia hay bastante espacio son dos tres cuatro camas en total tres cuartos y pues si quieres traer más gente nada más traerte tu colchón inflable y pues cabe bastantísima gente aquí en esta casita está muy amplia muy bonita muy pero muy bonita pero bueno déjame me echo mis cremitas del sol ya salimos a caminar a las perritas disculpen si se escucha mucho ruido vénganse para acá niñas la Minnie y la Maggie están amarradas igual come on Maggie Minnie miren la Minnie ella sola y aquellas dos hermanas juntas nada más que yo sola no puedo con las tres se me enredan toditititas ya llegamos a la orilla de la playa vende para acá mamá miren qué bonito se ve la mañana está bien fresquecito vamos a la playa ay qué bonita está vamos a la playa ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Emily! Ahorita se te va a deshacer... Ahorita se te va a deshacer... Se te va a deshacer con el humed y... Está bien caliente y bien húmedo afuera. ¡Ay, qué bonito pelo, mi amor! Te ves hermosa. Bien hermosa que te ves. Te parece a la mamá. Les voy a enseñar lo que anda haciendo Mr. Papacito de este lado. ¿Qué creen? ¿Ya se imaginan? Pues, como pueden ver, ya está desarmando su juguete. ¿Qué haces, papá? Ya lo está encuerando todo. Para irlo a pasear ahorita a la calle. Con el aire para todos lados que nos dé. Y aquí estamos mis chicas, todos en la casita, disfrutando el bonito clima. Que está hermoso este día de hoy. No está ni frío ni caliente. Nada más al merotino. Bien bonito que se siente el clima. Nos tocó un buen fin de semana. La otra vez que vinimos estaba frío. Y miren la casita. Aquí está la bonita casita. 29-18. Ya saben, les voy a dejar el link en la cajita de información. Por si quieren rentar esta casita por un fin de semana. O los días que ustedes quieran. Necesitamos una camiseta de músculo. Es caliente. ¿Quieres aprender nada? Vaya a comprar. Ahí. A la tienda. Allá venden ropa. De playa. Para que enseñe su six-pack. Ve, ve, ve. Y aquí están las niñas. ¿Ya se quieren meter? ¿Ya se quieren meter? Vámonos para adentro. Vámonos. Papá Ronnie. Vamos, vente. Vénganse. Vente. Apple. Papá Ronnie. Vente, mamá. Inside. Hello. Come on. Hello. ¡Gracias! aquí estamos en la casa del cumpleañero y van a poner una casita de lona nada más que está recién nuevecita y la van a armar todita y todas esas piezas todo eso van a poner todo eso van a armar y Mr. Gringo va a ayudarle y acá estamos toda la familia acá está Emily y todos aquí disfrutando el bonito ambiente, el bonito clima la agarré, la agarré toda pensativa ¿estás relajando? ¿estás relajando? ¿dónde está tu bebida? ¿de limón? i ya nos vamos, mis chicas, a dar la vuelta a otro lado ya terminamos de ayudar a ponerla la casita y ahorita van a cocinar los crawfish, es lo que van a hacer de comer hamburguesas, hot dogs, crawfish, lo que me encanta a mí, al gringo no, pero a mí sí. ¿Verdad papá? ¿Te he ganado crawfish? Yo. ¿Te gusta el crawfish? Dice que no. A mí me encanta. Guácala. Me van a dar en mi mero mole, bien rico. Así que ya acabamos y vamos a dar la vuelta para allá de aquel lado. Está bien bonito el día. Se puso bien fresco hace ratito, como que de repente se vino el grillito bastante y todos nos pusimos suéter y ahorita ya se está otra vez como calentando, pero hay bastante aire y se está nublando, se sale, se mete el sol y otra vez así está. Está bien bonita. Ok, vámonos a nuestra nave. Miren cómo la desarmó Mr. Gringo. Le quité todas las puertas, todo, todo desarmado y se siente bien padre. Andar así con el carro desarmado. Vámonos. Ahí voy. A brincar si ha dicho. A brincar si ha dicho. Siento. ¿Qué? Siento. Siento. Por favor. No, 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 no. ¡Los ruedas! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Alica! ¡Es muy grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Quieres probarlo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Magu! ¡Hi, mamá! ¡Hi, mamá! ¡Hi, mamá! ¡Hi, mamá! chicas acabamos de llegar a la casa apenas estamos cruzando abriendo la puerta acabo de abrir ventanas porque pues la casa estuvo encerrada todo el fin de semana y el aire lo tengo a temperatura que se prende el frío pero no tan seguido como lo tengo a la temperatura de 78 yo creo así que el aire no funcionó más seguro que todos los fines de semana funcionó así que por eso abrí ventanas para que se refresque y entre el aire fresco a la casa y se salga todo lo encerrado así que pues sí mis chicas como pueden ver me voy a poner a arreglar las cosas del viaje lo que sacamos del carro lo que compramos lo que traemos ay perdón eso fue lo que comimos en el restaurante nos sobró cositas de las perritas así que voy a acomodar todo en su lugar y pues organizar un poquito la cocina que ganas no tengo porque como les dijo acabamos de llegar y pues lo que quisiera es acostarme en el sillón y olvidarme de todo esto pero voy a más o menos organizar la cosa por aquí nada más esas son cosas de todo el cuarto lo que llevamos son cosas de refri y otras cositas más que tengo aquí aquí que organizar así que aquí me voy a despedir porque pues es lo único que voy a hacer ya por esta tarde ponerme mis pijamas y a recoger todo este desastre que ustedes pueden ver así que nos vemos mañana si Dios quiere los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos en el siguiente videíto ay buenas noches son las ocho y media de la noche así que nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y y y y ¡Gracias!